¡Gracias! ...en un año que se presenta como pródigo en acontecimientos en los días posteriores a hechos muy importantes y más importantes por respuesta al diario en el curso de la Presidenta y todos los hechos de las controversias que se dieron alrededor fundamentalmente del rol de la justicia en las cuestiones políticas en el Estado la necesidad de democratización de la misma que es una asignatura pendiente no solo de este gobierno sino de la historia argentina posterior a 83 acá hubo se han enterado y algunos han participado dos reuniones de un conjunto de jueces empleados de la justicia procuradores fiscales están promoviendo una movida interesante desde adentro de la justicia que creo que uno a lo mejor tiene el dato debe ser la primera vez que se da con esta magnitud en la Argentina siempre hubo intenciones siempre hubo movimientos un progadistas más progresistas dentro del ámbito judicial pero me parece que con esta magnitud y con esta convocatoria es la primera vez y en esto en paralelo con la decisión política del gobierno de Intervenida de alguna manera con la política con el Parlamento en las cuestiones judiciales por supuesto está el memorándum con Irán aprobado por el Parlamento Nacional el debate todavía esto también va a llegar a la justicia está pendiente lo de la ley de remedio aunque el fiscal de la Cámara consideró que es constitucional y no tiene ninguna necesidad de esto de alguno de sus artículos en fin y obviamente lo más importante de este año es la elección en medio término que se va a componer en dos pasos con las internas de agosto y las elecciones en agosto por lo tanto todo el mundo que esté preocupado por las cuestiones de la Argentina de la política de los cambios de la organización de la pandemia de un proceso vamos a tener actividad contigo está el tema de la ciudad que evidentemente hay también toda una ofensiva del maquerismo de instalarse como un gran reformador todo digamos reforma de superficie que no se sabe si me analice no sé precisamente si me acordará la vida de los porteños pero hay una evidente falta de un espacio propio de debate con la ciudad creo que nosotros tenemos que poner todo lo posible para que esta elección en la ciudad de Buenos Aires tenga otra respuesta otra posibilidad otro avance y hasta abierto por jugar un papel ahí entendemos creemos que debería ser parte del debate de este año la cuestión de la ciudad y bueno y todas las otras cuestiones que siempre convocan en la ciudad de la ciudad